Hemos vuelto, blindaje reforzado con el Kaido Buscando tus cosquillas, no son hostias, son párrafos Si no cumples lo que dices en tus letras, no son serias Te ahogas en un vaso de agua media, haces frío pa' ir en medias Pero eres bastante fresca, para ver inteligencia vete a la puerta del Verska Vamos de bar en bar, buscando algo que no encontramos Cómo buscar lo que te da el hash en un puto cigarro No lo encuentro, pero no apoy más me pierdo Ni izquierda, ni derecha, ni de centro Hip hop, mi movimiento, no te entiendo, sois como el rebaño que sigue la moda Os reís porque llevo un loro, pero lleváis mi ropa Que te jodan, me quedo con los guajes a la sombra Tengo un pie dentro y otro fuera de esta mierda La casa social, así es el can, tirado en la calle con tal de pisar a Asturias Es un finde, no siempre es más cobarde el que se rinde Caído a San Can, nueva maqueta, tu buga revienta Como carrero por los aires, me saluda a la sirvienta Peña treinta, me revienta, de igual que digas que no molo Eres una fresca, yo soy un fresco, me llaman licor del polo Pero yo no vendo mierda, a niñatos no corrompas Gano, pierda, grabe esta mierda, si quieres me la compras Son tres euros, cantamos dos, a veces nos pincha el row ¿Qué más da si te lo gastas todo en tabaco o en la hip flow? Por eso me río de ti, y de ti también rapera Lo vuestro fue el rollo bacala, así que cámbiate de acera Ya lo pasaste bien, aprendete, ay men, ay men Es la Barbie modelitos, pero yo he matado a Tuken Son trece palabras, ya ves, podían haber sido doce La cuenca crece y crece, espera que el guaje te destroce Soy como Enrique Ponce, trece, doce, once Paso de vosotros, toyacos, la envidia vos corrompe Narcas os hace sudar en frío, flipáis con el séptimo crío Tempola, Fermón, Ami, Mario, representan a lo mío Predominan mi acento, ya no sé qué más decir Que mi eres y el guaje son todavía un diamante sin pulir Tengo que repetirlo, pero lo siento es lo que veo Niña, ven, cadí, si no, burde, la úpate un fronteo Pescador en marejeo, suena algo macabro Trece palabras, así es más vale que te abras, pero no me abro Que pensarán de mí cuando escuchen el CD Me tira de los huevos, protesto, no procede No me preocupa lo que piensen, si tengo a los de siempre Estoy harto de llamarte pa' que nadie me conteste Hago otra letra contando las historias en tu jociti De Zamora, del graffiti, de putas y de frikis Atravesando al toyaco de tu novio con mi boli No en su cuerpo, en su cerebro, men, cámbiate de hobby El hip hop es pa' mi voz, no es ropa, lo llevo puerto 24 horas Tres, tres, seis, cuarenta, esta es mi zona Kichukans, trece, DJ Gira, la mala suerte está en tu esquina Que se perre, tumba en el bloque, la muerte es tu vecina Historias de mi cuenca, lo que revienta a este chico Yonkis en la reventa, entre paisajes de perico Rap en discoteca, para cuatro subnormales Tanto tienes, tanto vales, y es lo que busquen todos los yales Si ahora maestría, se está llenando de raperos Lo siento, me confundí, roperos Sigo escribiendo mierda, ya no vos hago ni caso Vestido diferente al resto de la gente, ahora visten como yo Soy un payaso